Al despertar, al despertar Así estamos de vuelta ya después de estos mensajes publicitarios y como siempre nosotros premiamos su fiel sintonía iniciamos el programa con ustedes y para ustedes Regalones precisamente y es que si usted quiere ganarse cualquiera de estos dos productos ya sea la pomada mi abuela para prevenir cualquier dolencia muscular o un resfriado y también Acá lo tenemos, ojo aquí está Se llama fosfosea, usted le ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis, como la osteopenia dolores articulares y también por supuesto le va a ayudar a la memoria ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente tiene que comunicarse al 3280384 sin sorteos, nada Solamente tiene que llamar y enseguida usted se puede hacer acreedor a cualquiera de estos dos productos Fosfosea o pomada mi abuela ya nos quedan pocos Así que comience a llamar, esperamos ya sus llamadas ahorita Ya sabemos que están despertando Ya están sonando los teléfonos también aquí De a poquito ya se nos van y nos quedan pocas unidades Así que no se puede perder Al despertar Al despertar